Música Bueno Marco, me decías en el bloque anterior que a los 34, 35 años en un momento dijiste ¿Para qué? ¿Qué sentías? El vacío ¿Vacío? El vacío, el vacío ese de que seguramente muchas personas lo experimentan Yo agradezco que me haya tocado en esta época de mi vida Donde de repente tengo la energía, la voluntad y el amor propio necesario como para salir de determinadas situaciones Y esto pasa cuando confundimos objetivos con metas ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Objetivos viene claramente de lo que dice su palabra Objetivos, objetos, cosas que se consiguen Y yo creo que soy lo que piensan que cuando partimos de este mundo En esa famosa lápida que hay No van a poner, se compró la casa Se compró o tuvo Cosas que tienen que ver con el dinero Entonces por eso dejan de importármela Obviamente el dinero es algo, es una herramienta útil Que todo se debe usar moderadamente como tiene que ser No enloquecerse por esto A eso es lo que arribo Uno debe luchar para que en esa famosa lápida diga Fue una herramienta, fue querido, fue utilizado para el bien de los otros ¿Esto lo decías antes o lo decís ahora porque sos candidato? No, lo digo siempre Yo porque te conozco ahora Bueno, no, no, todos mis seguidores que gracias a Dios son muchísimos Vienen escuchando este discurso mío de hace mucho tiempo Porque trato de inculcarles que la vida es mucho más que ganarse una moneda O que correr detrás del dinero durante toda la vida Es mucho más que eso El hecho de ser feliz Cuando llegues a un punto que podamos ser viejitos, viejitas Vamos a recordar claramente toda nuestra vida Vas a hacer un repaso en algún punto Y ahí no vas a recordar cuánto juntaste en el banco Cuánto juntaste debajo del colchón Porque no tiene sentido No te vas a llevar nada El tiempo que fuiste feliz Vas al cementerio y ves lápidas y decís ¿Este quién habrá sido? Llega un momento en que quienes lo ven ni siquiera saben quién fuiste Eso es muy triste Pasar por esta vida desapercibido es muy triste Porque es una cuestión de tiempo Pienso yo, pienso no Esto me puedo equivocar Decime, decime No, no, no Que vinimos para algo Tenemos una misión aquí en la vida Si todavía estamos vivos es porque no terminó ¿Tu decisión de meterte en la política Tiene que ver con ese estado de ánimo que tuviste hace 5 años? ¿O no? Tiene que ver con esto Si yo tengo en mis manos una herramienta para utilizarla En pos de mejorar la vida de alguien Y no lo hago Me parece que me estoy traicionando Me parece que no voy a poder dormir Vamos a hablar un poquito de política Se está hablando mucho en estas horas Que Omar Perotti, el candidato a gobernador por el peronismo No tiene todo el apoyo Que hay sectores del partido que no lo apoyan De hecho, en los últimos días hubo una foto En donde algunos no estaban Vos estabas ahí Pero hay sectores que no estaban junto a él ¿Se ha logrado la unidad? ¿Sigue habiendo resquemores? Y apelo a tu sinceridad de quien no viene de la política No, no, está bien Hoy me tocó compartir junto a Omar Una reunión muy importante en el partido justicialista Donde realmente fue un mundo de gente Y gente que realmente hoy decidió No sé si hoy decidió Pero en definitiva fue un apoyo masivo Y me parece que está muy bueno Está muy bueno porque por ahí el que no se decidía Lo hizo Estaban todos los dirigentes Hay sectores que no estaban Bueno Los masquineristas no estaban Bueno, hoy creo que se dio algo muy importante Por ahí lo van a ver en las imágenes Que fue una mañana muy linda y muy productiva Sobre todo las cosas con una sensación De que el peronismo se pone de pie en Santa Fe normalmente Pero insisto en la pregunta Los masquineristas no estaban Y hoy fue un mundo de gente Yo tendríamos que analizar un poquito la cinta, la grabación Hoy estuvimos Era no menos de 300 personas del interior Que han venido de una facción u otra del peronismo De una corriente u otra Pero hoy estaban todos muy contentos ¿Cómo toman los peronistas el hecho de que muchos peronistas Voten a Miguel Torres del Ser? Yo creo que en Santa Fe durante mucho tiempo No se ha votado el peronismo Por una cuestión de que pensaban que no iba a llegar directamente Porque tal vez Ahora la tiene difícil, ¿no? Ahora claro que está difícil Tercero a 200 mil votos Pero también hay un gran porcentaje de gente que no votó Hay un gran porcentaje de votos impugnados Hoy creo que el peronismo sabe que puede ganar Si se reivindica Si de repente El auténtico peronista vuelve a votar al peronismo El hecho de que Carlos Reutem Esté con Macri o con el PRO ¿Cómo lo tomás? Como peronista Realmente no puedo decir nada Porque son decisiones personales Que uno lo acercan o lo alejan de este movimiento En definitiva es como alguien que se va de la familia Y uno debe... Ahora, yo pensando, ¿no? Miguel Torredelcel se dice peronista Siempre fue peronista desde joven Eso es lo loco Yo creo que el peronista está en el peronismo Es así Y el que decide no estar Bueno, habrá que preguntarle por qué no está ¿Cómo fue tu infancia? Bastante dura En cuanto a los pocos recursos que hemos tenido No he tenido... Sí, realmente la hemos luchado mucho como familia ¿En qué barrio? Tuve 23 mudanzas, imagínate ¿23 mudanzas? Así nómade Con la... Como el caracol, ¿no? Con la casa al hombro Pero bueno, también a la vez Con un aprendizaje muy profundo No pude terminar la escuela secundaria, por ejemplo Y esto porque me tuve que poner a trabajar Porque la familia necesitaba En la carnicería con mi papá ¿Tu viejo tenía una carnicería? Carnicería, exactamente Toda la vida en el rubro Y de repente Uno En aquella época Era o estudiar o trabajar Por una cuestión de que no había tiempo Pero bueno, lo hice con mucho... No, no Hijo único Con eso es una carga, ¿no? Más que una carga Es una responsabilidad especial Bueno, es una carga Sí, sí Yo lo veo como una responsabilidad Sí Sí, porque no siento la obligación Lo hago por amor Porque me nace ¿Y tus viejos viven? Ya mi viejo no, lamentablemente El año pasado Todavía tenemos una herida Muy abierta con esto Y bueno, y esto también Es otra de las cosas Volviendo al punto anterior Son de las que a mí me demuestran De que la vida es mucho más Que ir a ganar un dinero Mucho menos Mucho menos Intentar algo que no esté Dentro de lo que fuera Todo lo que sea dañar a alguien No me entra en la cabeza No hay forma ¿Qué tenés de tu papá Y qué tenés de tu mamá? Creo que lo mejor Porque el amor Con el que me criaron Dando todo lo que tenían Y un poco más Yo creo que eso es lo que valoro Eso es lo que tomo de ellos La enseñanza El respeto Tiene uno y el otro Y diferente Mi papá muy permeable Muy Nunca un chirlo Nunca nada ¿Y tu mamá? Y mamá más dura Más severa Pero le agradezco muchísimo Porque los valores fueron marcados Y mi terreno estaba muy delimitado Para saber a dónde podía ir ¿Y cómo empezaste la música? Porque bueno Te fuiste a trabajar a la carnesería De tu viejo Dejaste el secundario La música de los 5 años Yo canto y toco la guitarra De los 5 años De los 5 años Pero arrancaste con el Grupo Cali directamente Con el Grupo Cali Entro cuando tenía 14 años ¿14? 14 años Sí Era todo una De hecho tenía que sacar permisos Con mi mamá Ir a escribanos ¿En serio? Sí Para muchos lugares Donde yo tenía que ir a trabajar Era ya mi trabajo ¿Eras bajista? Bajista del Grupo Cali Exactamente Bueno En el año 96 Decido cantar Que era lo que siempre me gustó Que era lo que siempre quise hacer Y bueno Y ahí sale lo de Caniche Sale esta historia Y que fuiste Le dijiste a los muchachos de Cali Y me voy Muchachos Tengo que hacer Llegó el momento Mi ciclo está terminado Y quiero cantar Quiero ser lo que realmente siento ¿Qué edad tenías ahí? Creo que 20 años 20 años Ah, eras muy joven Sí, sí, sí Muy joven O sea que si vas con Caniche 19 Vamos a cumplir 20 el año que viene Si Dios quiere 20 años ¿Qué pasa si no ganás? Nada Voy a seguir siendo tan feliz como hoy Porque insisto La vida es mucho más que perder Ganar Que tener dinero Que no tenerlo Es mucho más que eso Es amar Es realmente enamorarse de la vida Yo te iba a preguntar Si volvías a la música Pero vos me lo dijiste No, la música es algo Que no voy a poder dejar nunca Porque es mi esencia Porque es ¿Y vos te imaginás sentado En una banca O en una oficina Durante todo el día Negociando Discutiendo Pensando en un proyecto Y sabiendo que el sábado Tenés que ir a tocar Sí Porque lo que hago Está muy aceitado Es algo que brota naturalmente No es algo que tenga que improvisar nada Vos me decías Me llamó Felice Sí Y me lo ofreció Felice perdió ¿No está? Sí, sí, sí ¿Y quedaste medio huérfano? No, no, no Porque Esto era una de las posibilidades Que uno barajaba Esto es así Uno sabe que puede ganar Puede perder Y lo de ganar y perder Es muy relativo ¿Y te pensaste que ibas a ganar o no? Soy muy positivo Soy muy positivo Pienso que Le pongo el corazón Y le pongo mucho amor A lo que hago Y dejo hasta lo último Y ahora, digo, él no está Te vas a aferrar O te estás aferrando ¿Dónde? Perotti Bueno, Omar Perotti Se presentó como un tipo muy genuino Me parece un tipo Un tipazo realmente ¿Te conocías antes? Tuve la oportunidad Por mi trabajo De estar en algunos eventos Compartir Charlar un poquito Pero bueno Ahora lo estoy conociendo más profundamente Y me parece un tipo Realmente muy sincero ¿Qué valorás ¿Qué valorás del gobierno de la provincia? De Onfati Hay cosas muy buenas O sea, yo tengo que decir que No soy El hecho de que hoy esté en el peronismo Que yo sea parte de este peronismo No me da pie para criticar O para ir en contra de nadie Lo que el radical hace bien Está bien Está perfecto De repente Nuestro senador actual Hugo Marcuse Yo tengo que destacar Que ha hecho cosas muy buenas El tema de fomentar A los clubes de barrio Por ejemplo Es algo que está muy emparentado Con lo que quiero hacer Y esto habla de materia de seguridad Por ejemplo Es algo Un proyecto que queremos seguir Y que vamos a Tratar de enfatizarlo Y de ponerle nuestro color Nuestra forma Yo considero que la policía En este momento O sea Decir policías Es decir más seguridad Para mucha gente Y para mí La policía es el último eslabón De la cadena de la seguridad No tengo duda al respecto Ese chico que lamentablemente Hoy asalta Que hoy se droga Fue un niño Lo que no tuvo No fue Oportunidades no tuvo No, seguro Entonces Es nuestro deber Como Estado Como mayores Como adultos Tratar de contenerlos Y brindarles esas oportunidades Alguno me va a decir Que bueno Que la casa viene golpeado Que de repente Viene con un daño psicológico Porque muchas veces pasa esto Ahora Tenemos que generar Una contención Una red de contención Para ellos Donde pulir al chico En lo que En lo que le gusta En lo que realmente es útil Entonces Esto fuera obviamente La escolaridad es una historia Esto yo estoy proponiéndolo Aparte de la escolaridad Son centros De 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 desarrollo personal Nosotros lo vamos a llamar Centros de oportunidades Porque eso Casualmente es lo que le faltan A muchos chicos Para poder sacarlo de la calle Para que después No se transformen en un problema Ahora Como senador Del departamento Lo vas a proponer Para que se apruebe como una ley Para que sea para toda la provincia Totalmente Obviamente vamos a tener Que brindarle herramientas Que no vas a estar en el ejecutivo Digo ¿Cómo es eso? Nosotros vamos a tener que Hoy por hoy Y déjame decirte con esto También quiero hacer un llamado Muy especial A todos A todos Diputados Concejales Bueno Senadores Tenemos una Santa Fe Que nos necesita Más que nunca Tenemos un vecino Que lamentablemente Nos la está pasando bien En muchos casos Y en muchos barrios Más que olvidados En Santa Fe Entonces Hoy por hoy Como candidato a senador Digo No, esto no me corresponde No lo hago No Creo que hoy Santa Fe nos necesita A todos arremangados Y embarrándonos Si es necesario Entonces Volviendo al otro tema Como senador Obviamente que tengo Que brindar las herramientas A nuestro ejecutivo Para que Para que realmente Puedan hacer Y llevar a cabo Cada uno de sus proyectos Lo nuestro va a ser Obviamente Mucha gente Le preguntás Quién es nuestro senador Y a veces no lo saben No, seguro Porque de repente Porque de repente Eso es lo que quiero Que se termine Por un lado Yo soy ese candidato Que realmente Van a poder encontrar En cualquier parte Para criticarlo Para agradecerle Y a mí me gusta Dormir tranquilo Dormís tranquilo Sí ¿Sos hiperactivo? Sí Porque hablas rápido Sí, sí, bastante Sí ¿Sos así? Soy porque dando De un lado para otro Siempre atendiendo muchas cosas Y eso por ahí Lleva a que uno Esté un poquito más En contacto Con esta velocidad Marcos Te agradezco mucho Ha sido un gusto Haber podido charlar con vos Es un placer Y bueno, gracias Porque es una oportunidad Muy linda Para que nos conozcamos Un poquito más Y para que de repente La gente se entere Que esto es una herramienta más Somos personas Somos personas que venimos A trabajar Y ver la política Como un hecho colectivo No individual Y eso es lo más sano Muchísimas gracias Gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!